A ver, muchas de esas cosas se pueden hacer, de hecho yo por ejemplo voté a favor muchas de las reformas tributarias que hubo en el pasado, muchas de ellas las voté a favor. Lo que pasa es que esta estuvo pésimamente mal hecha, o sea, es que era un horror de mal hecha y todavía sigue mala, pero sigue pésima y el ministro ha dicho que no lo va a cambiar. Fíjate que si tú eres un accionista extranjero, pagas 10 puntos menos, menos de impuestos que si eres inversionista nacional. Pues esto es una locura, es una tontera, nunca he visto algo peor hecho. En materia, por ejemplo, de la reforma, además que no va a rendir la plata que dicen y además que paralizo el país, además viene la reforma entonces educacional. ¿A algún chileno le dijeron que le iban a prohibir el copago para sus hijos? ¿Lo dijeron alguna vez en la campaña? Perdón, ¿prohibir el copago? Sí, se prohibió el copago. ¿Pero no es beneficioso que uno no establece el copago? A ver, pero ¿tenía la gente derecho a saberlo o no antes de la elección? ¿Lo dijeron alguna vez en el programa? A ver, perdón, pero lo que se proponía era gratuidad, un acceso lo más universal posible, que no hubiese una barrera del que tiene plata o no para poder meter a los hijos en un colegio. Perdón, ¿a nadie le dijeron que iban a prohibir el copago? Nunca lo dijeron. ¿A nadie le dijeron que iban a prohibir el copago? O sea, ¿no es una buena noticia que no exista copago y que esa plata la pongan al Estado? Depende. Si me van a dar una buena educación para mis hijos y gratis, aleluya. Si la educación que van a recibir mis hijos es peor por ser gratis que mis hijos recibían cuando yo pagaba 10 mil pesos, entonces por favor déjenme elegir. Pero eso no sabemos todavía. No lo sabemos, pero yo creo que la mayoría de la gente supone que va a ser mala la calidad porque por algo está tan mal evaluada la reforma educacional. Yo no me atrevería a decir qué es lo que están pensando los chilenos porque puede ser tan amplio. Sí, también.